ok estamos hoy en otro tutorial más en esta ocasión vamos a ver una canción de las viejitas las clásicas pero buena para adorar el señor claro está ninguna canción es buena o mala siempre y cuando sea para adorar al señor no tiene nada que ver entonces la canción la tenemos en pensando en la menor esta canción tiene una serie de acordes que se conocen como cuarta debido a que estamos aquí entonces va a la número 4 1 2 3 4 y desde ésta es la que es esto entonces va a su número 4 1 2 3 4 de ésta a la número 4 aunque se los vamos a ver ahora entonces tenemos a menor vamos a hacerlo invertido de la menor para mami de mi mamá de menor y de aquí vamos a la menor otra vez entonces vamos a sol de sol vamos a re menor sol perdón de re menor vamos a mi y de mí a la menor y de mí a la menor aquí entonces entramos el coro con un la la 7 agarramos esta la bajamos aquí esto es un la 7 aquí vamos a re menor aquí es donde entramos a la cuarta 1 2 3 4 de ésta vamos a 2 si nos cuentan 1 2 3 4 600 2 4 5 7 2 4 simes 2 5 5 7 es la quarta y 1 y y Mi mayor Y de Mi mayor vamos a La menor Esta canción Esta es la escala armónica de La menor Muy parecida a la escala de La menor natural Pero el Mi El Mi es mayor La escala de La menor natural El Mi sería menor Pero como esta mayor Pues entonces es armónica Y entonces Vamos entonces a A hacerlo de una forma fácil Y después la vuelvo a hacer Añadiéndole algunas cosas Para que ustedes tengan unos tips Darles unos tips para que puedan tocarla un poquito diferente Ok Entonces empezamos aquí Vamos a tirar la batería Para llevarnos por el ritmo Ok Subirla un poquito Un poquito bajita Ahí estamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Amarte Solo A Se supone que tiene un La menor primero Para que la persona que está cantando Oiga o escuche el acorde Para que sepa el tono La Ahí va Amarte Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Y no mira atrás Vamos con el La Vamos con el La Siete Seguir tu caminar Señor Sol Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Vamos al Mi Y no mirar Y no mirar Atrás Otra vez El La Seguir tu camino Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado si bemol Señor Seguir sin desmayar Y no mira Y no mira Atrás Y ahí pues Vuelve otra vez Empieza de nuevo Vamos a hacerlo una vez más Déjame apagar la batería Vamos a hacerlo sin la batería Ok Entonces tenemos Tenemos primero que hacer el acorde De la menor Para que la persona que está cantando Escuche el tono Y se pueda dejar llevar Por ese tono En caso De que el rango de la persona Sea para la menor Porque si no Entonces Puede cantarlo en otro tono Claro está Ok Lo estoy dando aquí en la menor Como ejemplo fácil ¿Verdad? Es lo más fácil Que uno puede tocar esta canción En la menor Entonces tenemos Dos Tres Cuatro Amarte solo a ti Tres Amarte solo a ti Y sol Re menor Y no mirar atrás Vamos al coro La Gracias de seguir tu caminar Señor Vamos al sol Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Vamos otra vez al coro La La siete Y otra vez lo mismo Re menor Vamos al sol Vamos a do Vamos al fa Vamos al si bemol Ok Esa es toda la canción Nada se le está un poquito más grande Porque Ok Toda la canción es así Así de fácil Ya es para que tú te aprendes ya el coro Pues El verso es súper fácil Porque los acordes tan sencillos Ahora bien Si le queremos añadir más ¿Verdad? Un poquito más diferente Algunos detalles O pasa tono Pues vamos a hacerlo de la siguiente forma Como siempre Primero tiramos el la menor Amarte solo a ti Señor Pasa tono De menor Amarte solo a ti Aquí hacemos esto ¿Verdad? Bajamos aquí Pero con el bajo también Perdóname Dos tiempos Baja Dos tiempos Baja Dos tiempos Amarte solo a ti Señor Señor Y no mirar Ok Vamos a hacer todo eso otra vez Despacio para que lo chequee Empezamos con la menor Dos Tres Cuatro Amarte solo a ti Pasa tono Paso tono Volvemos a mi A menor Aquí bajamos Poco a poco Dos tiempos Bajamos Amarte solo Ok Lo que hice fue Este dedo lo fui bajando Y acompañado con el bajo Lo hice lo siguiente Bajamos 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 Estos dos Estos dos se quedan Y los demás dedos se van bajando Este con el bajo Estos dos se quedan donde están Ok Y aquí vamos al sol Perdóname Vamos a hacerlo de nuevo Perdón Vamos a sol F menor Ok Pasa tono aquí De aquí De F menor Pasa tono I mayor Ok Y entonces volvemos a la menor La La Forma la mayor Y aquí pues empezamos a hacer las cuartas En el coro Re menor Pasa tono Ok Este lo cogemos aquí Antes de ir al sol Como otra vez Re menor Re menor Paso obtenido Como pasa tono Sol Vamos a do Estamos haciendo así El re le pasa todo Antes de llegar al do Vamos a hacer eso una vez más Re menor Vamos a ir al sol Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Paso a tono Mi Y ahora vamos al Si bemol De Fa Ok Vamos a hacer eso una vez más De Fa Voy a hacer esto Ok Nada más estoy caminando aquí las notas Para llegar a este si bemol Ok Y de aquí vamos al mi Y de aquí terminamos en la menor Ponemos este aquí Para llegar al la menor Ahí va Y no mirar atrás Ok Y empezamos de nuevo el coro O ya sea el verso Vamos a hacerlo ahora con la batería Todo seguido Para que puedas verlo Con los detalles Los pasatones Y todo eso Ahí va con la batería Tres Cuatro Estamos en Sesenta y ocho Bits por minuto Ok Tres Cuatro Ahí va Tenemos que primero hacer la menor Uno Dos Tres Cuatro Amarte Solo a ti Señor Vamos bajando La nota Amarte Solo a ti Señor Y no miramos Vamos a la Coro Señor Fa Sostenido Pasatono Vamos a re menor Pasatono Mi Pasatono Subiendo para el bajo Vamos a mi Y no mira la Otra vez la Seguir tu caminar Señor Fa Sostenido Pasatono X Re Pasatono Mi Pasatono Subiendo el bajo Vamos a mi Y no mira la Empezamos Empezamos otra vez desde arriba Amarte solo a mi Ah perdón Mara mía Vamos a mi Amarte solo a mi Señor Pasatono Amarte solo a ti Bajando Amarte solo a ti Señor Amar Amé Senhor Amé 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 Señor, vamos a mi, y no mira al atrás, otra vez, vamos al bajo para subir a si bemol, como a mi, terminamos en la menor, ok, y así, sucesivamente, apagar aquí, ok, bueno pues, ese ha sido el tutorial, Amarte Solati Señor, me habían pedido unas canciones, de antes, viejita, se me ocurrió esta, esta en otros tonos, este es el tono más fácil, no todo el mundo la canta en el mismo tono, pero si la practican en este tono primero, ya luego, para pasarla a otro tono, pues se puede hacer un poquito más fácil, porque tienes una idea, ok, deja los comentarios, suscríbete, y no tan solo suscríbete, comparte el video, deja los comentarios, y nos vemos en el próximo, Dios te bendiga.